¿Vale? No, 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 no. ¡Ada, Daniela se quedó, te quedaste preocupada! Quiero dar la última parte. Lo que más se destacó fue la discriminación que tuvo Karen hacia Kiara. Una cosa es insultar, una cosa es discutir, pero vamos a discriminar. ¡Adiós! 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 Me de rubia. ¡Ajúrbate! ¡Ajúrbate! ¡Me miras solo en un amor! ¡Dónde! ¡Ajúrbate! 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 Lo vi mal. Y nada, quisiera saber por qué. Yo supongo porque me extraño, pero no sé. Nadie y con Lucho, bien. O sea, me pone contento que haya alguien que la contenga, por sobre todas las cosas, y que ella lo contenga a él. Se ve que se llevan bien. Se ve también cómo Lucho la defendió. Así que que se llevan bien no me cabe duda. El domingo me quedé más tranquilo porque vi... ¡Oh! Digo, mirá el chabón este, piensa así y cómo defiende, cómo habla. Conozco a Lucho, sé que es así. Es muy demostrativo, muy cariñoso. Yo confío 100% en ella, y yo sé que ella es cariñosa, hace caricita. Y nada, ya aguanto. Me gustaría que me lo hagan a mí, pero... Ya va a llegar el momento indicado.